Me llamo David Infantes, fundador de InvaSolution. Detente en el mercado la necesidad de desarrollar un equipo con acción germicida y secado rápido para calzados de zonas húmedas. Actualmente disponemos de dos equipos, el Kline y el Hypoor. Según la necesidad del cliente, en ambos casos el calzado queda libre de microorganismos y humedades, consiguiendo una mayor higiene y protección para los pies.